Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy hacemos pulseras de goma tanto para niños como para adultos, así que si os interesa no vayáis que empezamos con el tutorial para hacer este tutorial vamos a necesitar tubo de acuario, como veis es de silicona lo podéis encontrar en bazares y es muy económico, vamos a cortar un trozo como esta la voy a destinar para un niño, he cortado un trozo de 19 centímetros si fuera para adultos aconsejo que unos 23, vale, porque pensar que queda anchita porque tiene que pasar por la parte de la mano ahora en uno de los laterales vamos a colocar silicona caliente o silicona fría colocamos la pistola y rellenamos veis y lo dejamos secar mientras seca la silicona vamos a hacer un cono con un papel reciclado vamos a hacer un cono y aquí en este lado pondremos un poquito de pegamento con la propia silicona o un poquito de cinta vale y la cerramos cerramos nuestro cono si veis que ha quedado muy cerradito le hacemos un pequeñito corte veis ahí está bueno pues ya tenemos la purpurina o arenita que queramos rellenar nuestra pulsera nuestra pulsera que en esta parte hemos puesto la silicona y nuestro cono hecho vale que vamos a hacer ahora ya tan solo rellenar colocamos el cono dentro de el tubito y vamos rellenando nuestra pulsera veis vamos ahí que vaya cayendo bien veis que vaya cayendo miramos que no tenga nada colocamos un poquito más vamos rellenando nuestra pulsera puede rellenar más o menos si queréis que lo que es la purpurina se mueva por dentro de la pulsera rellenaremos menos en este caso la he rellenado del todo miramos hay que no el sobrante veis el sobrante vale y le sacamos un poquito veis ya tenemos nuestra pulsera rellena y ahora tan solo sería colocamos silicona en la parte donde no tenía incluso un poquito más y ya y cerramos nuestra pulsera y dejamos secar presionamos un poquito cortamos si queda algún pelito y listo ya tendríamos nuestra pulsera veis y de esta manera podemos hacer tantas como queramos pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy deditos arriba si os ha gustado comentarios abajo a los nuevos os invito a que suscribáis en el canal activéis la campanita y así no perderos manualidad ni técnica nueva a los que ya me seguís mil gracias y se despide Silvia de irradia color besitos beat les les pases l les les Gracias por ver el video.